Hola a todos, hoy me encuentro en el laboratorio porque vamos a hablar de una de las ciencias más creativas e interesantes que existen, la química orgánica. Empieza otro vídeo de aprender con onda. La química orgánica es una rama de la química que se encarga del estudio de la estructura, las propiedades, las reacciones, la composición y la preparación de compuestos que contienen carbono. La historia de la química orgánica se remonta a tiempos antiguos, cuando los curanderos o médicos de la tribu utilizaban compuestos químicos que extraían de plantas y animales para tratar el dolor. Pero en aquel entonces no se conocía como química orgánica, sino que simplemente se llevaba un registro de los usos y propiedades que tenían esas cosas que utilizaban. Por ejemplo, usaban la corteza del sauce para tratar el dolor, ya que era un analgésico. Más tarde se descubrió que contenía ácido acetilsalicílico, uno de los componentes de la aspirina. Estos conocimientos sobre la naturaleza son los que dieron lugar a la farmacología moderna, que guarda una importante relación con la química orgánica. Y la química orgánica fue nombrada por primera vez por el químico John Jacob Berselius en el año 1800, que se encargó de dividir los compuestos químicos en dos tipos. Los orgánicos, que se originaban a raíz de materia viva o que alguna vez estuvo viva, y los inorgánicos, que son aquellos que se originaban a raíz de los minerales o de materia sin vida. Como muchos químicos de la época, Berselius creía en el vitalismo, una doctrina filosófica que descendía a la idea de que los compuestos orgánicos sólo podían originarse a raíz de organismos vivos, por medio de la acción de algún tipo de fuerza vital. Pero fue precisamente un estudiante de Berselius quien se encargó de desmontar la teoría del vitalismo. En 1828, Friedrich Waller descubrió que la urea, un compuesto orgánico de la orina, podía generarse calentándose a nato de amonio, un compuesto inorgánico. Este hecho marcaría la historia, porque sería la primera vez que se consigue sintetizar un compuesto orgánico a raíz de uno inorgánico. Sabiendo todo esto, podemos decir con certeza que la química orgánica es una de las ciencias más creativas que existen, ya que los científicos son capaces de crear nuevas moléculas y de explorar las propiedades de compuestos ya existentes. Todos los animales que componen el planeta Tierra están formados por carbono, y es por eso que el estudio de la química orgánica es de suma importancia para el descubrimiento de la vida en general. Los cimientos de la biotecnología, la bioquímica o la medicina están construidos en base a compuestos orgánicos y al rol que estos desempeñan en determinados procesos hospitales. Además, la nueva tecnología que está surgiendo a diario está conformada por compuestos orgánicos. De hecho, la química orgánica está presente en las acciones más normales de nuestro día a día. Yo, antes de venir a la radio, he parado en el bar Ferna de nuestro barrio Palma Palmilla y me he tomado un café. ¿Sabías que al beber esta bebida se genera un proceso de química orgánica en nuestro cerebro? Pero todo esto y mucho más te lo cuento en una segunda parte. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. Adiós.